En algo distinto, pero relacionado prácticamente con lo mismo, el doctor Waldo Ariel Suero, una persona siempre problemática cuando preside el Colegio Médico Dominicano, está llamando a los médicos que trabajan en el Estado, en el Ministerio de Salud, a colocarse una cinta negra en sus brazos como duelo médico. En esta ocasión yo estoy coincidiendo con Waldo Ariel Suero. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que un gobierno sea tan irresponsable que el pasado sábado ponga a la representante de la Organización Mundial de la Salud en la República Dominicana a decir que los dominicanos podíamos asistir a las urnas, a las votaciones municipales extraordinarias que tomaron lugar en la República Dominicana el pasado domingo 15 de marzo luego de la suspensión a que dicho proceso electoral se vio sometido el 16 de febrero pasado por las razones del sabotaje tecnológico que se puso en práctica y que todavía no ha sido solucionado ni siquiera investigado, el asunto es que no había peligro en la República Dominicana porque el virus, el coronavirus estaba aislado de una manera absolutamente focalizada en los turistas que habían llegado. De repente, dos días después, resulta que el país se está llenando de casos. Admiten un total a la fecha de ayer de 34 casos confirmados y unos 254 casos sospechosos en estudio en toda la geografía nacional. Si la Organización Panamericana de la Salud había dicho que el fin de semana no había ninguna posibilidad de que se esparciera a nivel social, a nivel de la geografía nacional, no es verdad que en tan pocas horas se necesitan varios días, primero de incubación y luego ya que se desarrolle el virus. Por lo tanto, mintió a la República Dominicana, el Ministerio de Salud, y lo sabían. No es verdad, señores y señores, que en tan pocas horas de repente van a haber tantos casos cuando se supone, de acuerdo a lo que previamente había dicho el Ministerio de Salud, estaba todo, bueno, pues, aislado. Así que el Colegio Médico Dominicano tiene toda la razón. No han llegado insumos, no hay guantes, no hay alcohol, no hay mascarillas, y los médicos están enviados a todo este peligro de contagio atendiendo personas. ¿Cómo es posible que podamos creer en unas autoridades? ¿Cómo es posible que podamos creer en la buena intención de un gobierno mentiroso que está enviando a los médicos que han hecho de tripas corazón y siguen asistiendo a los centros médicos a ofrecer servicios aún a riesgo de sus propias vidas y el gobierno sigue mintiendo y no envía los insumos? No hay trajes, de estos trajes antivirales, no hay guantes, no hay mascarillas, no hay alcohol, no hay la cantidad suficiente de gel antibacterial. Así que en esta ocasión no ha llamado a huelga, todo lo contrario, está llamando a un duelo el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, mientras el gobierno de Danilo Medina Sánchez sigue haciendo lo que se le pegue la gana en una actitud absolutamente irresponsable ante esta emergencia nacional que estamos viviendo por motivo del coronavirus.